En el Dorado En el Dorado Soy amigo de Iván Archibaldón También del Gordo el Hijo del Mayo A la vez lo miro casi a diario Saludos al fantasma y al bravo También se le extrañó el primo Marcos Lo llevo en mi pecho, era buen muchacho Hay que acostumbrarse a la verdad La vida que hay también nos da Desde nos fuiste moreno muy luego Nos dejaste bonitos recuerdos No olvido al viejo sindico del pueblo Padre de mi padre, mi querido abuelo Rodeado de amigos me la paso siempre Y siendo seguido también con mujeres No falta la banda, no falta el norteño La música en vivo porque ando contento Regal más vino, regal más cerveza Me han licenciado para la liga de la fiesta Ya fue todo por hoy mi privada Van dos días que no he dormido nada No pasa nada, vuelvo a reclactar Si hay algún problema, responde mi papá Por lo pronto yo iré a descansar Para agarrar fuerzas y luego pistear